En el siguiente video quería hablar un poco sobre los médicos camaleónicos. ¿Y por qué me refiero a los médicos como camaleónicos? Porque van cambiando el discurso según la ocasión, como el camaleón, ¿no? Entonces vamos a empezar este video hablando un poco de los médicos camaleónicos. Y en este video quería hacer una comparación con lo que decían los médicos en el pasado y con lo que dicen los médicos ahora en el presente. ¿Cómo van cambiando el discurso entonces según la ocasión? Antiguamente en el pasado los médicos decían lo siguiente. Atender a los pacientes vía telefónica es una inmoralidad, una falta total de ética y de profesionalismo. ¿Qué pasaba con los médicos del pasado? Arriesgaban la vida por sus pacientes. Como ejemplo tenemos la peste negra. La peste negra mató impresionante la cantidad de gente y los millones de personas que mató en Europa y los médicos entonces arriesgaban su vida para salvar a los pacientes. Nunca se negaban entonces a atender a un paciente. Los médicos no se negaban entonces a atender a los pacientes en el pasado. Y ahora vamos al presente para que vayan viendo cómo van cambiando entonces el discurso. Los médicos del presente dicen lo siguiente. Debemos atender a la mayoría de los pacientes posible vía telefónica. Ahora están jodiendo de vuelta con atender vía telefónica de nuevo porque dice que hay una nueva patología, una nueva cepa y bueno hay que atender a los pacientes entonces el máximo posible vía telefónica o videollamada o etc. Una falta total de ética como decían en el pasado, una inmoralidad, una falta total de ética y de profesionalismo. Eso es lo que estamos viendo en el presente. Que los médicos entonces dicen que bueno, ahora debemos entonces atender a la mayoría de los pacientes posible vía telefónica. Cuando antes en el pasado decían entonces que era una inmoralidad, una falta de ética y de profesionalismo. También promueven entonces como vimos la teleconsulta, no tocan al paciente ni con un paro. O sea tratan entonces todo vía telefónica para no arriesgarse ellos, no exponerse. No son como los médicos de la peste negra que arriesgaban su vida para atender al paciente. O sea tenían una vocación. No se responsabilizan. Esto que me parece muy interesante y muy importante. Los médicos actualmente no se responsabilizan por lo que inoculan. Dicen un día una cosa y otro otra, dice te inoculo esto y te va a proteger el 90%, el 100% y resulta que no. Que tenés que darte sucesivas inoculaciones hasta que decían ellos, ¿no? Hasta que la farmacéutica que hacen el gran negocio con todas estas inoculaciones digan que no tienen que inocularse más. Otro dato interesante, el Ministerio de Saber Público sigue la directiva del GATS. Sin saber, porque yo hice un pedido de informes, sin saber y sin averiguar si se basan o no en conflictos de interés. Es decir, el Ministerio de Saber Pública no sabe siquiera si esas decisiones se basan en ciencia o en conflictos de interés. O sea, no pueden decir ni siquiera que sean científicos porque lo primero que cualquier investigador serio hace cuando le presenta en un estudio es decir, a ver, los investigadores tienen conflictos de interés con la investigación, sí o no. Pero el Ministerio de Saber Pública no. Sigue a un grupo asesor que ni siquiera está previsto en la Constitución, como bien dijo el exfiscal Enrique Viana, sigue en ese grupo entonces sin saber si sus decisiones se basan o no en conflictos de interés. Entonces, como vemos tienen un doble discurso, hay documentos internos del Ministerio de Saber Pública que dicen una cosa y lo que dicen en los medios es totalmente contradictorio con lo que dicen entonces dentro de los documentos internos. No atienden a los pacientes si no se hacen un test, que se lo están moviendo en algunos lados, o sea una negación de asistencia. También vemos que envían a los pacientes a la casa a automedicarse, le dicen tomes un paracetamol, etc. O sea, falta absoluta de ética. Bueno, quiero hablarles ahora de ejemplos de contradicción médica basada en conflictos de interés. En este caso voy a citar únicamente dos porque si no el video sería sumamente largo y también aburrido. El primer lugar es cigarrillo. Algunos médicos en el pasado, muy bien pagos, decían que era saludable el vicio de fumar y años después, tras miles de muertes, se descubrió entonces que en realidad era toda una mentira y que era para enriquecerse entonces y vender el vicio entonces a esas personas. En segundo lugar, siento el caso de la margarina porque yo lo recuerdo bastante cuando era chico que la margarina es un sustituto de la manteca y en el pasado los médicos solían salir en los medios, yo recuerdo claramente, haciendo apologías de este veneno que por años entonces se fue envenenando a la población hasta que ésta nuevamente se dio cuenta del engaño y que este producto era mucho más peligroso que la manteca. Como pueden ver, los médicos un día dicen una cosa y al otro otra. O sea, una contradicción absoluta entonces por parte del sistema médico. Yo recuerdo también el caso de un compañero de liceo que tenía los dedos deformes y un día hablando con él, le pregunté si había nacido así o había tenido algún problema y él me dijo que cuando la madre estaba embarazada le habían dado un fármaco que creo que era para inhibir lo que eran las náuseas y ese fármaco que le recomendaron a los médicos resulta que producía deformaciones en los bebés nacidos que tiempo después se descubrió y bueno, a consecuencia entonces de los médicos, él nació entonces con todos los dedos malformados. O sea, para que vean lo que es el sistema médico. En resumen, la cepa, podríamos decir que la cepa sigue mutando día a día hacia la instalación definitiva del nuevo orden mundial. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.